hola buenos días bueno vamos a ver si hacemos tres cosillas hoy hoy vamos a ver los palomillos estos que llevan todas las mañanas ya sueltos, bueno todas las mañanas no, llevará una hora y largo que llevo yo aquí, nosotros no iba a hacer nada pero bueno digo de estas maneras como esto nos cuesta poco hacerlo pues al mismo tiempo vemos los animalillos vemos cómo va y vemos lo que hay y ya está como todos los días los palomos ya están metidos en mudas, el negro está más metido que ese palomo está bastante más, está más avanzado que el otro por lo que sea y ya está, ha estado aquí el arconcillo dando vueltas y los palomos han estado aquí un ratillo entretenidos, han estado volando y pero bueno pero al final bueno asusta ahí con aquel alto del tejado los tres mirando y vamos lo que tenemos ahora mismo y ya está hombre que estábamos bien no es que todo el mundo tiene que vivir todo el mundo tiene que estar ahí no pero que que nos fastidia y ya está a ver a nosotros que nos gusta estos bichillos pues pues nos dan un poquito la lata y ya está bueno pues vamos a echar un vistacillo a lo que tenemos hay poco que ver porque todos los días pues poco que ver pero bueno hasta lo que lo que tenemos han estado volando los palomos estos de los cruzadillos estos de almendro alejo los pichones los otros que tenía volando está volando hasta esta mañana esta mañana ahora cuando viene los cuerdos encerré le solté el chato también con ellos para que volara con ellos que no tuvieran ellos los dos solillos y vamos más bien que todas las cosas aquí tengo un pichón tenía los dos pichones metidos para soltar por dejar el blanco que volara también los días he tenido que apartarlos no quiere decir que sea los dos machos o que los dos sean hembras simplemente que son pichones mira y el otro se tiraba este a matar hoy el pichón el otro se tiraba este a matar algo tuve que acoger y apartarlo ya he cogido encerrado el el blanco en el otro lado y el pichón el otro lo he metido ahí en el cajón y ya está todos son cruzadillos de almendrales o de los más bueno los más chicos no de los más pequeños y vamos que va muy bien en esta raza de almendralejo estos cruzadillos van muy bien muy bien salió los palomos medianillo veis cómo están los palomos como están asustadete lo veis ahí el palomo se está mirando y mirando la banda están los animalillos asustadillos y bueno ahí está el otro y vamos mira así voy a volar yo con el bicho ese volando mañana pues mira ha salido ha salido y ya está bueno que ya está el negro que está aquí porque mira este va también a salir ha visto que el hermano ha salido ha visto que ha salido el hermano y dirá yo no voy a ser menos va pero va volando malamente ha pasado ahora mismo por ahí va volando ahí ahí va y va volando malamente para ti que esté el pajarraco es y como digo por ahí dando vuelta no hay que votar para los dependientes y no estaba ya volando ahí el otro por donde va va volando va volando feúco no va volando el palomo bonito y es que para el bicho ese por ahí como digo vamos a ver si sale volando que lo veamos un poquillo ya que está tu hermano volando hombre que no se asusta aquí ya vendrá ha llegado el otro ya lo voy a venir pero vamos que lo he visto venir por ahí se ha tirado de cabeza a su carro bueno pues ya está el palomo este es que está aquí por el picho el pichoncillo el otro el otro que digo que se peleaba con él con el compañero con el otro azulillo se tiraba matado y he tenido que coger y meterlo ahí que ya digo que no quiere decir ni que sea macho ni una niña que es un pichón y ya está por lo que sea de se han encontrado y y se pelea los problemas todos problemas la vida fuera de ese bueno vamos a ver los pichones estos momentos vamos a verlo a ver cómo van que estos van perfectamente estos van perfectamente los tengo cerrados porque he soltado los otros para que no chominen mucho como vean los pichones nos están quedando por saco aquí la pichoncillo la vallilla que supongo que es una vallilla chiquita y fina como el colácto precioso esta palomilla y el palomillo este que está hijo este ya va el cruzado de almendralejo pero es cruzadillo es cambiado de pareja este palomo hijo de mi paloma valla jianense con clase y del palomo azul ese que le he pillado ya unos pocos duritos y en el cortijo de ese almendralejo y este palomillo parece que va a ser de cuerpo más grande quizás que a los otros parece ahora mismo y luego ya será como sea el chiquito también todavía pues esto lo voy a coger los dos y los voy a entretener un poquito lo voy a entretener un poquitín y los voy a y los voy a asortar con el pichón el otro con el valle el otro y eso ahora después voy a coger y voy a quitarle la madre al vallillo o vallilla lo que sea eso le voy a quitar la madre porque ese palomillo es que come solo ya lo he visto yo picotear y comer y ese palomillo come solo entonces pues lo voy a coger y lo voy a meter con estos dos no creo que vayan a picales ni nada son tan chiquitos no creo que vayan a picales esto lo voy a coger y lo voy a meter en el cajoncillo de aquel que está el otro allí más hasta ahí yo y y ya está ya esto no pasa nada todos están acostumbrados a tantos lados esto no le pasa nada y los dejo allí varios días y en el momento que el otro vea yo que da una bola y ya que puede volar lo más mínimo de estar los tres sueltos y ya está que vayan ya también volando lo hacemos volar esto también esto y el otro vallillo que el otro vallillo la almendralejo el otro no tiene de almendralejo nada el otro es hijo de de la veleña y de quien ese con clase los dos más chiquitos de almendralejo son buenos son estos y los otros dos que tengo allí en el corte chiquitinas que me lleve como digo que acá yo no sabía yo si eran macho si eran hembra que yo no tengo ni idea no tengo ni idea así que pero este si se veía el azul este pinta macho del todo porque un palomo recio un palomo cabezón palomo con porretas más o menos vamos arreglo de de la raza las patas recias el palomo pinta pinta macho digo lo veo aquí en la casa y lo disfruto yo aquí porque allí voy cada cuantos días y no es lo mismo que velo aquí así que este que se ve un machillo claro bonito pues este palomillo lo voy a dejar aquí y lo voy a tapar aquí y esto que es una hembrilla que se ve en una embruca del todo es toda la cabecilla menúilla y todo y también que huele con él y ya está lo dejamos aquí en la casa esto que tengo ya palomo ya tengo invertido todos los cabones que tengo es que tanto lleno pero bueno vamos a ver el otro chiquitín aquí está este que es el suelo comiendo cuatro piscos y cuatro horas y el otro que estará a lo mejor volando donde no sé dónde va el negro y el borrador mira arrancando arrancando había oído como tabletea no aquí detrás de mí estaba subiendo el tejado ese será el balea negrillo claro que a mí no lo veis otro está aquí en su cajón el otro está aquí es el que estaba allí en los altos el que arrancaba estos palomos vuelan sin cálculo ahora veis ahora llega es que está ahora mismo un poquito más como están en muda ya metidos y todo ya no están un poquillo más flojetes pero que no que los palomos van muy bien muy bien y a lo que como dije el otro día es que aunque estén en muda esté todos los palomos no debe uno de hombre creo yo que no debe uno de dejar los los palomillos que estén encerrados ni que haga la muda encerrados ni mucho menos así no pierde la fuerza ninguna ni nada mira lo arrancando mira es que ha pasado a pasar un solito por allí no va y allí va ha pasado el solito y van como rastro de los tres allí van los míos con el sol no ahí va el negro y lo otro va por el otro lado por eso mira ahí viene el abeto ahí mira qué bonito se pone ahí va bueno así que no lo cogemos ni bien ni nada pero bueno que no importa palomillo va a morir este equipillo de los del negro con los dos hermanos estos va a exagerar los tres azules esos van la misma cuenta el crucello en chato el crucello en veleño y el higiene seco clases perfectamente llega aquí están ya los esos van ya digo perfectamente lo mismo este equipillo de tres que los otros tres va muy bien muy bien muy bien no quita de que algún día tengan un pequeñillo roce no pero bueno eso somos todos esos son los palomos y somos nosotros y somos todos cuando estamos todos los días conviviendo juntos un día que otro pues puede ser que que no pensamos igual o no nos venga la cosa a lo mismo bueno vamos a ver esto un momentito dejamos que no seamos muy pesados bueno mira mira cómo está la pichona esta de almendralejo esta que no me gustaba y mira y ha acabado gustándome gustándome pero mucho mira una pichoncilla completamente que esto estamos dando pluma ahora y mira cómo está y la paloma que vuela sin cálculo es lo mismo que los machillos esos que esos dos que tengo más ventajados vuela muchísimo da cajón da de todo este palomilla va muy bien muy bien muy bien aquí tengo a la valenciana que la valenciana puso los dos últimos huevos como sabéis con el borrado no han valido no valieron pero bueno ya está la próxima vez a cuando refleja un poco se la echaré a la leto ese alborrado leto que la otra vez se tuviera un pollo maldado y ya está y a ver si le sacamos alguno y si no pues ya está y palomos tengo de sobra desde luego y aquí tengo la a mí a esta a la blanquilla a la veliña blanca con el pichoncillo este con el que este era el crucillo con el clasico que viene en ese clasico ahí mira qué bonito mira qué bonito el pichón es plumín unas cuantas plumillas blancas en cada ala tiene pintas tiene su baberillo blanco vamos muy bonito precioso es pero tampoco puedo decir lo que es lo primero que está solillo cuando hay una pareja vamos se ven mejor y vamos se pueden comparar unos con los otros y se ven mejor pero este así solillo encima mire la cabeza también la tiene todavía ni vestido del todo vamos a ver que no no se lo cae puede ser que fuera también una hembra perfectamente pero bueno no se sabe todavía hasta que sea lo que quiera si es que otra cosa otro remedio no hay sale lo que sale y ya está así que este lo voy a coger ahora le voy a quitar la madre y voy a meter los otros dos pichones con él y que se vayan inmanando ya porque este palomillo come solo yo lo he visto picotear y este palomillo come ya solo entonces cojo los otros dos y los meto aquí con él en el cajonete y ya está vamos a ver bueno ahora con eso es mejor porque si no con el móvil en una mano con el móvil en la mano y los palomos y uno y otro ahora es el momento que corte pues los cojo y los cambio y cuando en el momento que este ya vea yo que voy largo pues le abro la puerta a los tres y a volar y a volar ya está y por ahora no vamos a ver ahora mismo son este es el más chiquitín que tengo de todos bueno no mentira este en el cortillo tengo los hijos de jerezano la madre veleña veleña con almendralejo y los hijos de jerezano que hay uno blanco y el otro que puede ser borraillo o negro con plumín también aletillo plumín que esos son más chiquitos que esos si se crían no hay problema me los quito yo los dos compañeros las dos otras crías que hicieron los regalé ahí compromiso y uno uno particular el primero que está que ya a rotocero va muy bien muy bien el palomo es precioso y vuela mucho y va muy bien muy bien me gusta mucho así que esperemos que los otros salgan también así y esperemos que la blanquilla aquella fuera el macho el blanquillo pero bueno como ahí no podemos hacer nada ya saldrá lo que quiera como siempre y ya está bueno pues nada ya está vamos a dejarlo vamos a dejarlo porque esto es lo que ganamos ya está bueno ganamos también ahí está que tiene un nido hecho aquí la paloma esta la palomilla está cruzada también que esta hija de mi valla y del palomo veleño blanco y se la echamos se la echea a arbalear que un huevo está lleno cortigo que tiene pollo un huevo que lo tiene la colipaba vamos a ver si sale o no sale y ahora ya tiene el nido como va y lo tiene ya prácticamente no lo tiene hecho del todo porque le falta esparto ahora después le meteré yo un poquillo más también le puse un nido en aquel lado al final se lo he quitado si no lo hacía ni puñetero caso donde ya se la ha antojado ahí en mitad se ha puesto y ha juntado el esparto y ahí tiene cuánto esta paloma esta paloma está para poner para poner entonces ahora le voy a echar otro puñetero esparto y que acabe el nido y ya está esta paloma tiene que estar como digo para poner para poner bueno y ya está ya es lo que tenemos por aquí tenemos los de siempre los palomillos de siempre la hembra el veleño que lo tengo aquí metido lo he encerrado aquí la que hemos visto y nada los mismos animalillos más o menos y ya está salvante los chiquitillos que van saliendo y esperemos que salgan buenos aires y vamos a ver si tengo suerte que tengo mucho interés porque el palomo ese cruzado de jienense con clase de jienense con clase es de vamos a ver es muy bueno ese palomo es muy bueno además por eso lo estoy sacando que es el padre de la mayoría de los almendralejillos eso que tengo y es el padre de este chiquitín vallillo también la vallilla la otra chiquitina que tengo en el otro lado y ahora le he echado la hembra valla vamos a ver más probable todavía que saque vallos porque el palomillo viene de vallos de la abuela que era valla y va sacando vallillos y ahora con la valla espero que salgan más vallos vamos a ver pero bueno ya está que salga lo que quiera como digo siempre si hay que otro otro remitir ahí veis como el palomo este está más aventajado en la pluma está más pelunado está el palomo más aventajado bueno pues nada vamos a dejarlo por lo menos hoy hemos visto otros pocos animales a todo el mundo que así como nosotros que somos amantes de los animales y de estos en particular que a mí me gustan todos los bichillos pero esto sobre todo esto me encanta a mí de toda la vida y ya está y echamos nosotros ratillos palomillos como todos los días la gente se va animando y va viendo más palomillos y nos divertimos y ya está todo es para eso para divertirnos hay una cosa que no le hace daño a nadie como digo siempre para estar en otro lado gastarse uno el dinero en otra cosa pues vamos a ver pues se lo gasto en honesto vamos a ver hablo por mí hablo por mí cada cual puede hacer lo que le dé la gana gastárselo lo que quiera esto se lo dice a alguno que le guste la cerveza bastante y dice venga ya hombre yo quiero mi cerveza pues bueno pues ya está a ver cada uno cada uno somos de una forma y ya está además que si todos fuéramos iguales no iría el mundo bien tampoco eso todo el mundo fuéramos lo mismo tuviéramos los mismos gustos eso no va bien ni mucho menos eso sería un caos pero bueno ya está bueno pues nada hemos dejado ya el próximo día hacemos otra cosilla vamos a ver otro soltamos otro y le hacemos otro video y lo vemos aquí más o menos y ya está bueno venga muchísimas gracias venga hasta luego gracias hasta mañana